Música 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 Ahora que yo mismo puedoStudar un proquel Roma sucia Roma sucia fuera A una disculpa Roma sucia fuera Fuera, tu gracia me temiendo mi amor, yo me encontré de ver tu vigor, muerto de mi mar. El impuesto es tu amor, con tus sanzos dientes de amor, lavamos en el cuello coro, y me aprazó el amor, tanto pa' tarde, de vida que sólo está en mi lado. Aún ya mismo puedo estar en mi hotel, de rapas sucias, rapas sucias. La puerta es amor que es tu amor, que es tu amor, rama sucia, muera, muera. La puerta es tu amor, que es tu amor, amor a tu amor. La puerta es tu amor, a tu amor. Gracias.